El día martes a puro Panamericanos. A las 11 de la mañana inicia el atletismo con la presencia de la uruguaya Débora Rodríguez. A las 14.30 es el turno del beach volley y su choque por la medalla de oro. Continúa el taewondo y el comienzo de entrega de medallas en el boxeo. A las 20 horas más velocidad con el atletismo. Y a las 21.30 horas Uruguay busca la clasificación a semifinales ante Paraguay. Panamericanos Toronto 2015. Martes desde las 11 horas en vivo por BTV.